A esta hora se genera información de interés con el presidente de la república, veamos. Y recibimos amorosamente a nuestro presidente victorioso, Nicolás Maduro Moros. Una bulla mujer para nuestro presidente de la paz, para nuestro presidente feminista, para nuestro hijo de Chávez, el hombre de la paz, se llama Nicolás. Bulla mujer, es un abrazo amoroso para nuestro presidente victorioso. ¡Presidente, aquí están tus mujeres! ¡Mujeres, aquí está su presidente! ¡Nuestro gallo Pinto, Pinto! Parará. 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 destruida la patria Buenas noches Ustedes son persistentes No solo que están en las calles desde el mediodía sino que estuvieron aquí hasta esta hora de la noche y es viernes Bueno, cuando terminemos este saludo quiero que sean para su casa toditas Porque es viernes no quiero que inventen Yo me voy con Silvia Vamos para un restaurante ¿Dónde Silvia? En las Mercedes Vamos para las Mercedes A un restaurancito A una velada Mira que bonito Termina movilización que han hecho las mujeres que quieren paz Las mujeres de la paz Las mujeres patriotas ¿Qué maravillosas imágenes han recorrido la ciudad de Caracas? Cuando las mujeres patriotas Cuando las chavistas están en las calles Hay paz Hay alegría Hay esperanza Porque la esperanza Porque la esperanza está Impresionante El colorido La presencia Hay un gallo pinto por allá El colorido El colorido La presencia Las consignas La alegría Cuando nosotros salimos a las calles Hay garantía De paz Tranquilidad Y así debe ser Nuestro pueblo Nuestro pueblo Ha sabido Ganar La paz Porque he sabido Ganar Las calles Y las calles Son del pueblo Hoy hemos tenido un día Intenso Largo Una hermosura Las imágenes Y las están viendo De verdad Que una hermosura La felicito Mujeres Por esta hermosura De movilización gigantesca Que han hecho hoy Yo las amo a ustedes Mujeres Miren Este movimiento Que se está levantando Es un movimiento De movimientos Donde caben Todas las corrientes Grupos Colectivos Movimientos Sociales Partidistas Que es este gran movimiento Josefa Joaquina Sánchez Porque Josefa Joaquina Sánchez Señaló el camino De la dignidad Al patriotismo Del amor profundo Por el tiempo Que les tocó vivir Pero sobre todo El amor profundo Y la confianza Que tenía ella Con su compañero José María España En que el destino Independiente De esta tierra Llamada Venezuela Llegaría Llegaría Que el camino Nos llevaría A que toda la dignidad Acumulada Y todos los sueños Nos dieran El triunfo Sobre el imperio Español Entonces Y ese amor Y esa espiritualidad Está viva aquí Porque la mujer patriota Que es mayoría Y que ganó Las elecciones El domingo Ama su país Quiere esperanza Quiere paz Quiere futuro Y estoy seguro Que en la mujer Venezolana Anida Con mayor fortaleza Hoy por hoy Esa convicción De lo que viene Que lo que viene Para Venezuela Es cada vez mejor Prosperidad Progreso Paz Avance La mujer Venezolana Tiene que ser La primera En condenar La violencia Criminal De las Guarimbas Tiene que ser La primera En crear Conciencia En su hogar En su comunidad Porque la mujer Venezolana Tiene el liderazgo De la sociedad Venezolana Así que ustedes Tienen que Como gran movimiento Que son Crear el gran movimiento De la opinión Pública nacional Para que Los fascistas Los criminales La gente Que quiere imponer El odio La venganza Y que contrató A miles De criminales Para atacar Hospitales CDI Escuelas Universidades Que destruyeron Más de 250 Módulos policiales Que atacaron Las estaciones Del metro Que quemaron Autobuses Que quemaron Alcaldías Que tumbaron Estatuas De Bolívar José Gregorio Hernández El indio Coromoto De nuestro Comandante Chávez Todos los que Tumbaron Las estatuas Están Presos Ya Todos La mujer Venezolana Tiene que ser La primera En levantar Con esa bandera Tricolor Levantar La bandera De la paz De la convivencia Del amor De la vida No he visto En mi vida Mujer cobarde Y me crié En un hogar Con cuatro Mujeres Cuando Nico Llegó A la casa Ahí en el Apartamentico Del piso Ocho De 50 metros Cuadrados Me dicen Que llegué Creo que un 25 de noviembre Del año 62 Me estaban Esperando Mis tres Hermanas mayores Y mi mamá Y mi papá En la casa Eran cuatro Mujeres Y nosotros Dos Mi papá Y yo Yo crecí Conociendo A profundidad Lo que es La espiritualidad Y el sentimiento De la mujer Aquí en Venezuela Y sé que las mujeres Tienen La autenticidad El amor Y la valentía Suficiente Para que nuestro país Siga adelante Por la senda De la paz Y que nadie Tuerza el camino De nuestro país Son guerreras Del amor Y la paz Y tenemos Bastante antecedentes Yo no sé Porque no conozco La historia De nuestros hermanos Países De América Latina Y del Caribe En relación Mi querida María León Presenta aquí La leona La leona De Chávez Nancy Pérez Querida compañera Yo no sé No la conozco María La historia Gloriosa Que seguramente Tienen De Las mujeres En la lucha Por la independencia No la conozco Y de las mujeres En tantas luchas Del siglo XIX XX Pero si conozco A Venezuela Y en cada región De Venezuela Tenemos Una heroína Que estuvo Al frente Con una espada Con un sable Con un fusil A caballo Juana Ramírez La avanzadora Luisa Cáceres Elimendi Ana María Campo Eulalia Burós Y cuantas otras En cada pueblo En cada región José Facamejo Desde la lucha indígena Urimare Apacuana Y pare usted De contar Y en nuestra era En nuestra época La gran Argelia Laya Nora Castañeda María León Lo cierto Es que hay Bastante Historia Aquí En esta tierra Bastante Historia De la mujer Patriota Que lo han dado Todo Por la libertad Por la independencia Y por el futuro De Venezuela Hemos Desmantelado Y contenido Un golpe De estado Cibernético Y criminal Son las dos Características Un golpe De estado Que pretendió Manchar Y opacar El proceso Electoral Dirigido Desde los Estados Unidos De Norteamérica Me gusta Mucho Que haya salido El gobierno De Estados Unidos Otra vez A quitarse La máscara Y a decir Que tienen Un nuevo Goaidó Para Venezuela Ustedes Mujeres Se van a calar Un nuevo Goaidó En Venezuela Este señor González Urrutia Que piensa Y opina Tan feo De la mujer Venezolana Tan machista Y misógino Fascista Y racista Es que La mujer Y Venezuela Se van a calar Un nuevo Goaidó Vamos a aceptar Que impongan Un escenario De desestabilización Y violencia O vamos a luchar Por la paz Y que se respete La constitución Y las instituciones Por eso me gusta Me gusta Y lo decía Una rueda de prensa Ustedes vieron Escucharon la rueda de prensa Estuvo un poquito larga Pero es que hay muchos temas Dos horas veintiséis Duró Hay muchos temas Entonces hay que responder todo Porque el ataque es feroz Entonces uno tiene que ser Pin Pon Pin Pon Y después Pin Pum Pan Listo Knockout Uno que tiene que estar En la verdad La conspiración Es brutal Es brutal Es brutal Ahí sale Elon Mox El Goliath Elon Mox Sale Elon Mox Ahorita Acabamos de atacar La página De Conviasa Elon Mox Te responsabilizo Mundialmente Por los ataques Cibernéticos Y el sabotaje Y el sabotaje Contra Venezuela Tú eres Goliath Pues estas mujeres Y este pueblo Somos David Porque llevamos la fuerza de Dios Y la fuerza del pueblo Y David Vencerá Y David Vencerá Goliath Mil veces Al Goliath Mox Se Alargó un poco La rueda de prensa Por culpa de Jorge Rodríguez No mía Yo hablé poquito Porque Jorge Rodríguez Presentó Así como le doy las gracias Al gobierno de Estados Unidos Por haberse quitado la máscara Y decir que ellos están al frente Del golpe de Estado Así le doy las gracias A quienes publicaron La página De la derecha Porque mostraron Lo que tienen Mostraron su farsa Su show fascista Para envenenar De odio y venganza Al país Para dividir el país Jorge Rodríguez Demolió Con sus propias pruebas De los que ellos llaman Actas Pero son unos papeles Maltrechos Los demolió Los volvió Papilla Pero por culpa de él Se alargó la rueda de prensa Sí Gracias a él Así que sigamos en la batalla Por la verdad Ellos quieren imponer Un relato golpista Mantengamos la unión Del poder popular Con el poder militar Con el poder policial La unión perfecta Por la paz Por la independencia Por la república Por la verdad El consejo Que nos dan Desde el mundo Es mantener La unión espiritual Del pueblo En la búsqueda Solo de la paz Del trabajo Hoy asistí Temprano a la citación Obligatoria De la sala electoral Fuimos nueve De los diez candidatos El que miente No fue El cobarde No fue El que manda A asesinar a criminales No fue Y no va Porque es un monigote Y lo llama Esta señora Y le dice Usted no va Como le quita El micrófono ¿No? Usted no va Usted no habla Usted no se mueve Que vergüenza Pero además Porque no tienen Nada que mostrar Y cuando La sala electoral Requiera Lo que cada quien tiene El González Urrutia ¿A dónde se va a meter? Lo sabe Lo sabe Dejó la silla vacía Porque están vacíos De verdad Y en Venezuela Habrá Justicia Oportuna Yo le agradezco A las mujeres Sigamos fortaleciendo Los movimientos de base Los comités de base Las corrientes Las fuerzas De mujeres Sigamos fortaleciendo El poder Que la mujer Tiene En la calle En la comunidad En el territorio En la fábrica En la universidad En la escuela En todos los espacios De la cultura Del deporte Que la mujer Siga preparándose Destacándose Porque la mujer Quizás Así lo pienso En línea directa Con el pensamiento De Bolívar Quien estuvo Convencido Y lo dijo Y lo dijo En una de sus cartas Que la mujer Era la mitad De la sociedad Pero él consideraba Que la mujer Era superior Y más fuerte Que el mismo hombre Con el principio De Bolívar En una sociedad Como hace 200 años Donde la mujer Si estaba totalmente Opacada Y relegada Con el principio Del primer gran Feminista socialista De la historia Del siglo XXI Nuestro comandante Chávez Y con los principios Del feminismo Bolivariano Ustedes mujeres Prepárense cada vez más Organícense cada vez más Porque esta batalla Por la paz La estabilidad La independencia La estamos ganando Y la vamos a ganar también Con la unión Cívico-militar-policial Que viva la mujer Venezolana Que viva la vida Que viva Que viva la paz Son las 8 Y 18 minutos Es viernes Y se me van Para su casa Que Dios me las bendiga Pues gracias Las amo mucho Amo mucho A la mujer Venezolana Gracias Las felicito Tremenda demostración De fuerza Hasta la victoria Siempre Y viva Venezuela 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 mi Padre querido, ya de los vivos con mi hermano, pues vivos con mi madre. Viva Venezuela mi Dios, un sueño provisor. Deja cuando fuera grande el Padre libertador. Por jugar tan cariño, un sueño provisor. No sé cuándo era grande, el padre libertador Yo en eso era mi patria Bien, allí tenían el mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro A las mujeres que marcharon el día de hoy, las agradeció y les felicitó por la hermosa movilización realizada el día de hoy Las invitó a crear un gran movimiento que llegue a la opinión pública Afirmó que todos los jefes de las bandas criminales a esta hora ya se encuentran detenidos No sé cuándo es que los jefes de las bandas criminales a esta hora ya se encuentran detenidos